Quizá no hay un luchador tan representativo de la cultura mexicana como el rayo de Jalisco Junior. Es heredero de Max Linares, pero a pesar de su legado de lucha, su padre no quería que fuera luchador. Debutó a escondidas y después de ingresar a la carrera de contaduría pública y con el apoyo de su tío, logró que le dieran el nombre y la máscara. En sus 46 años de carrera profesional, ha ganado 52 máscaras, entre las que destacan las de MS-1, el egipcio y la de su acérrimo rival 100 caras, en una de las luchas más recordadas en la historia. Además, tiene 18 cabelleras ganadas, entre ellas la de Universo 2000. Consiguió también el Campeonato Nacional de Peso Completo, el Campeonato Nacional de Parejas, el Campeonato Nacional de Tercias y el Campeonato de Peso Semicompleto de la NWA. Le pidió a su padre que fuera el padrino de sus hijos. Por eso se refiere a él como su compadrito. Esta será la primera lucha de apuestas sin tener a su compadre en la esquina. Pero el mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr. se declara listo para vengar a su dinastía contra la dinastía Démon en Monterrey. El Rayo de Jalisco Jr. nunca va a reír a ningún reto. Esta lucha yo la tomo como una revancha.